Quiero saber tú cómo acabas en este mundo de las bibliotecas, o mejor dicho, cómo empiezas en este mundo de las bibliotecas. Pues empecé un poco por casualidad. Empecé a partir de una beca. Yo era estudiante de historia contemporánea y estaba en la Universidad de Barcelona estudiando. Y un día había un cartel que decía se buscan becarios para trabajar en bibliotecas. Y ahí se lo presenté y no sabía ni lo que era una biblioteca, ni lo que era un pantalón, ni lo que era un ordenador, pero empecé colocando libros. Y ahí se me apareció la posibilidad de estudiar documentación. Pero por entonces no existía exactamente la carrera. Y gracias a la SOCADI pude hacer un curso. Y a partir de ahí, en la biblioteca de la universidad, me dijeron, ¿no? Ya hay la posibilidad de que me quedes de auxiliar de biblioteca. ¿Qué te desharía? Y empecé ya, primero colocando libros y haciendo préstamo. Y luego pasé ya a celer documentación, buscar en las sociedades especializadas. Y luego en el año 2000 me llamaron y me dijeron, ¿quieres dar clases en la universidad? Cuando ya existía la carrera de biblioteconomía. Y ahí me animé. Y hasta ahora, bueno, previo doctorado, previo título de doctora y hasta el momento, pues aquí muy contenta, la verdad. Y si te hubieran dicho a ti cuando tú eras pequeña que te ibas a dedicar al mundo de las bibliotecas, ¿tú qué hubieras respondido? Pues en realidad lo tendría un poco idealizado. Como algunos alumnos cuando entran en nuestra carrera que se piensan que trabajar en bibliotecas es que lees mucho y sabes mucho y eres muy... Ah, pero vamos, no me lo hubiera creído. Pero bueno, tiene mucho que ver porque al final, en realidad yo quería ser maestra y ha sido una manera también, pues, de unificar o de conseguir esa... De alguna manera yo no sabía ni lo que eran las bibliotecas porque en mi barrio ni existían. No existían. Ni en mi colegio había biblioteca escolar, pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta y me gusta mucho. Muchas gracias. De nada. Ya está, espérate que se...